Los integrantes de una banda musical, pues, ahora sí, sufrieron un fatal accidente donde cuatro de ellos terminaron sin vida. Ellos iban en un autobús, iban en un autobús sobre esta carretera, una carretera algo excesivosa, la Cancí, Cuaropatambán, y es justo en un punto donde pierde el control el conductor, se proyecta contra una bodega, tres personas terminan sin vida en el lugar, una más muere al llegar al hospital y una docena de lesionados. Esto movilizó, obviamente, a los cuerpos de emergencia, a los cuerpos policíacos, todos ellos en la misma línea, a tratar de auxiliar, de apoyar a estas personas que resultaron lesionadas. La Fiscalía se hizo cargo de los cuerpos sin vida y, bueno, hasta el momento ya la unidad se encuentra en un corralón y las investigaciones en curso.